¡Eh! 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 ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es todo el señor mismo! ¡Sí! ¡Todo el señor mismo, eh! ¡Lo traes y lo llevas! ¿El de papel es todo el señor mismo? ¡Oh! Espérate que yo me pones... espérate Espérate, espérate ¡Yo joder, yo joder! ¡Este es! ¡Este es quien es! ¡Este es quien es! ¡Este es quien es! ¡Vale la pilla de Victoria! ¡Vale la pilla de Victoria! ¡Vale la pilla de Victoria! ¡Vale la pilla! ¡Vale la pilla! ¡No la pilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!